Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu amigo PINCELADA así que bueno, yo les traigo las noticias para que estemos al tanto de lo que está pasando en el mundo del juego ojito, estas noticias son oficiales, son publicadas por el Community Manager del juego y al final del video te voy a explicar que tienes que hacer a ver si te ganas un Revenant que están sorteando así que bueno, quédate atento, no se te olvide de darle like al video y vamos a comenzar con el episodio acá tenemos las noticias oficiales, son las actualizaciones de la comunidad número 9 aquí les tengo un pequeño resumen, ¿si? ¿Cuándo va a llegar la actualización 7.3? Siempre nos preguntamos eso y fíjense, la próxima semana va a llegar, pero ojito, aquí nos dicen que como siempre se puede posponer si hay algún tipo de fallo técnico recuerden que la actualización llega a Android, llega a iOS y luego llega a la PC esperemos que llegue bastante rápido a todas las plataformas déjame en los comentarios si tienes hype por el próximo evento o si te parece que va a ser igual que el pasado que los cofes de 200 pues hay que pagar y eso es triste y lamentable ok, ¿qué trae la actualización 7.3? oficialmente, lo que todo el mundo estaba pidiendo yo sé que tú estás emocionado, igual que yo las naves nodrizas y el soporte orbital va a venir la moneda nueva, lamentándolo mucho va a ser una locura el juego yo ya me veo sacando a mi titán y recibiendo ataques simultáneos de varias personas no sé si eso se puede hacer porque no lo he testeado pero supongo que sí déjame en los comentarios si tú sabes acerca de eso te pueden atacar varias veces con la nave nodriza ejemplo, no la misma persona sino varios jugadores hay que ver cómo va ese tema va a llegar el robot nuevo ya hice el overview o el trailer te lo voy a dejar en el comentario fijado y quizás acá por si quieres verlo y llegan las armas nuevas, toxina y perdición bueno, se llama Bane y Toxic pero aquí está traducido al español ok, ¿quién vuelve? el amigo que todo el mundo deseaba el mapa luna el mapa luna que yo sé que tú sí disfrutas jugando es un mapa muy bueno así que bueno, ya llega oficialmente por aquí tenemos un preview pequeñito vamos a tenerlo en la 7.3 y también vamos a poder disfrutar del juego en HD lo triste es que acá dice que va a estar disponible a los mejores dispositivos y poco a poco otros dispositivos van a tener esa opción bueno, el mío la tuvo déjame en los comentarios si el tuyo la tiene si en el tercero lo probaste y bueno, esperemos porque bueno puede ser que nos sorprendan y bastantes celulares puedan tener esa opción HD activa déjame en los comentarios ¿qué piensas de eso? yo con tal que no tenga lag me conformo ¿sí? el estado actual del test server fíjense que hoy, mañana y este fin de semana viene otra vez el test server vamos a tener lo mismo y no hay cambios significativos vamos a tener los golpes orbitales que son el soporte orbital ¿sí? con pequeños ajustes dice acá las nuevas armas toxin y bane van a estar tan bien ¿qué le van a hacer? le van a quitar un poco de daño el efecto corrosivo que tiene se los van a bajar y bueno y al bendito revenant le han bajado un poco aquí dice la durabilidad del casco y se lo han puesto para que la gente lo utilice mucho más utilizando los escudos a los lados bueno me recuerda mucho al campeón Lancelot que uno utilizaba el escudo mucho daba la vuelta y trataba de explotar ese escudo déjame los comentarios ¿cómo ves el revenant? si ya viste el video que hice en la tarde más temprano ok ¿cuándo va a llegar este contenido nuevo al test server 7.4 a la actualización ¿cuándo llega ese contenido? posiblemente la próxima semana ya vamos a tener contenido de la update 7.4 que se va a venir el robot nuevo bueno digamos que este juego no descansa saca contenido saca contenido saca contenido y bueno vamos a ver que nos trae ese robot nuevo si esto es un pequeño adelanto de la 7.4 acá dice que están trabajando en hacer algunos acomodos más que todo enfocándose en esto que está sucediendo con los hackers o el hacker que accede a cuentas en la plataforma de PC dañando pues a los que usan sus cuentas por allí en los comentarios me han dicho que le gastan las pilas de energía muchísimas cosas locas de verdad que lo siento esperemos que esto se solucione lo más pronto posible aunque por allí supe de chismes que ya hay un hacker que han detenido o sea que ya saben y ya lo frenaron pero no no sé cómo fue el proceso pero que supuestamente ese hacker ya ya se solucionó ok finalmente y de verdad que va a venir un piloto yo no sé nada de esto de verdad pero va a venir un piloto viejo con un robo nuevo me imagino que va a ser el piloto del robo nuevo o de algo nuevo va a ser no sé aquí dice que ellos han dejado pistas en algunos videos yo de verdad no tengo ni la más idea mínima idea déjame en los comentarios si ya sabes qué piloto viejo se va a volver nuevo se va a peinar distinto y se va a poner un traje distinto vamos a ver con qué nos sorprenden quizás sea el del Tiffon quizás ok fíjense preguntas las preguntas que le hicieron al community manager qué pasó con la fusión de las plataformas cuándo va a terminar cuándo vamos a poder ver las estadísticas de los otros pilotos bueno acá el community manager nos ha dicho nos ha explicado allí que la estructura del servidor es muy vieja y no permite traer data de servidores distintos entonces por el momento eso no es disponible pero dijo que pronto muy pronto vamos a tener noticias muy buenas acerca de esto porque están haciendo ya los cambios si están moviendo los servidores y vamos a tener noticias buenas ojalá que sean estables ojalá que podamos jugar en equipo con otras plataformas eso me gustaría mucho y bueno esperemos a ver qué sale más adelante también le dijeron que el nerfeo que hubo a los microchips de escudo no era suficiente sino que también había que ajustar el tiempo de activación como yo les había dicho él acá explicó que ellos cambiaron solamente la duración porque es lo que podían hacer rápidamente sin tener que lanzar un parche nuevo o una actualización o algo así entonces sin que sea muy complicado que si no es suficiente este nerfeo que hubo luego pueden ser que estos microchips de escudo vuelvan a ser balanceados eso fue lo que explicó ok vamos a finalizar están regalando mil revenants en el canal oficial ojito canal oficial del juego te voy a explicar rápidamente qué tienes que hacer para que vayas y participe si fíjate tienes que ir al canal oficial del juego al video oficial de revenant te voy a dejar el link en la descripción y tienes que dejar un comentario de cómo usarías a revenant en batalla alguna estrategia y en qué mapa aplicarías esa estrategia hazlo en inglés usa el traductor de google y bueno allí va a haber un formulario donde tú haces click y vas a dejar tu idea en el campo allí yo les voy a mostrar para que vean cómo hacen si vienen al video oficial de acá del canal oficial fíjense canal oficial del juego aquí dice tienes chance de ganar uno o mil tanques nuevos si de estos que se teletransportan y aquí está el formulario yo ya lo llené así que bueno lo voy a abrir pero yo ya lo llené si fíjense aquí dice déjanos en los comentarios cuál sería tu táctica preferida si tu estrategia y en qué mapa entonces fíjense yo aquí puse este comentario yo dije usaría revenant con armas de larga distancia solamente porque quiero tener un sniper fuerte si cómo estoy concursando con mi cuenta de liga diamante a ver si tengo chance y bueno gente eso es todo abren este link que está acá allí les va a pedir que dejen su ID yo yo ya lo hice así que me va a decir que ya hice esta encuesta pero tienen chance y los que no han hecho todavía esto aquí están regalando monedas para el evento bueno gente me despido que la sigan pasando muy bien y nos vemos en un próximo episodio bye bye un próximo episodio un próximo episodio un próximo episodio